Hola amigos, hoy quería hablarles de un artículo muy interesante que salió publicado en National Geographic y que se llama Estas hormigas ayudan a rastrear fósiles de especies desconocidas porque resulta que la comunidad de paleontólogos acaba de descubrir 10 nuevas especies de mamíferos antiguos gracias a la dedicación de estos insectos en la construcción de montículos en todo el oeste de Estados Unidos las hormigas cosechadoras son consideradas como plagas estos insectos recogen semillas y viven en grandes montículos de sedimentos y pueden provocar desagradables picaduras un montículo puede durar décadas y para disgustos de algunos propietarios el terreno se limpia de vegetación como una forma de protección pero mientras que estas hormigas construyen estas especies de colinas hacen algo extraordinario actúan como coleccionistas de fósiles, los más pequeños del mundo las colonias revisten sus montículos con una capa de poco más de un centímetro de espesor de pequeñas rocas del tamaño de una perla posiblemente para proteger las estructuras de la erosión del viento y del agua para encontrar el material para este revestimiento las hormigas se aventuran a más de 30 metros del montículo y además de traer pedazos de piedritas recogen los pequeños fósiles y objetos arqueológicos que encuentran el botín científico que pueden acumular estas hormigas es asombroso al examinar 19 hormigueros en una propiedad de Nebraska en Estados Unidos los investigadores encontraron más de 6.000 microfósiles cada uno de ellos no tenía más que unos pocos milímetros de ancho y pertenecían a antiguos mamíferos los especímenes incluyen pequeños dientes y fragmentos de mandíbula de nuevas especies de roedores y de una desconocida especie de animal insectívoro parecido a una musaraña los fósiles hallados fueron descritos recientemente en una revista científica incluyen también dientes de primates antiguos primos de los conejos y una especie no identificada de murciélago por muy pequeños que sean estos dientes sus formas proporcionan una gran cantidad de información incluida la ubicación de los dientes en el árbol genealógico de los mamíferos el hallazgo es una fuente concentrada de fósiles que de otra manera implicarían un esfuerzo extra al tener que excavar en la roca o simplemente años y años de tener que arrastrarse con la esperanza de encontrar algo aislado dijo el coautor del estudio y gracias al trabajo de estas hormigas los investigadores pueden utilizar estos fósiles para comprender mejor lo que ocurría en norteamérica hace unos 34 millones de años un periodo evolutivamente importante que marca el final de la época del eoceno y el comienzo del oligoceno durante esta época el planeta entra en un prolongado periodo de enfriamiento lo que provocó la extinción de algunas especies y la reorganización de los sistemas en la antigua tierra los montículos de recolección son como los mejores amigos de los arqueólogos y de los paleontólogos los científicos conocen desde hace más de un siglo la capacidad de las hormigas para buscar fósiles en una publicación de 1896 sobre yacimientos de fósiles en el oeste de Estados Unidos el paleontólogo John Bell Hatcher aconsejaba a los coleccionistas frecuentar los hormigueros locales ya que casi siempre aportan un buen número de dientes de mamíferos el método preferido para Hatcher de recoger los dientes sacando el sedimento con un tamiz de harina parece haber funcionado muy bien se jactaba de haber encontrado regularmente entre 200 y 300 piezas dentales individuales y fragmentos de mandíbula en un solo hormiguero aunque el comportamiento de las hormigas está bien documentado genera la impresión de ser un conocimiento popular ampliamente entendido pero no estudiado sistemáticamente sin embargo los pocos análisis realizados hasta ahora han demostrado que las hormigas cosechadoras pueden recoger especímenes muy notables en el año 2009 se publicaron los resultados de las observaciones realizadas en 812 hormigueros en Nebraska de ellos casi una quinta parte tenían pequeñas escamas desprendidas de piedras quizás restos dejados por los nativos americanos que afilaban piedras para convertirlas en herramientas o en puntas de proyectil algunos restos de la ocupación humana solamente están representados por estos pequeños objetos el estudio también demostró lo lejos que viajan las hormigas en un experimento un equipo dispuso pequeñas piedritas en anillos concéntricos alrededor de varios montículos el más lejano de estos anillos estaba a 48 metros de distancia y para sorpresa de los investigadores las hormigas de uno de los montículos trajeron las piedritas desde esta distancia lo que equivale aproximadamente a que un humano busque comida a 11 kilómetros de su hogar bueno amigos espero que les haya gustado la información que les traje hoy y si les gustó los espero de nuevo otro día un fuerte abrazo ¡Gracias!